Ciudadanos presenta a Inocencio López como candidato a la Alcaldía de Calamocha para las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. La estabilidad es el principal objetivo de la propuesta de la Agrupación Naranja para el Ayuntamiento. Yo he podido comprobar que durante estos cuatro años el Ayuntamiento de Calamocha parecía el patio de un colegio. Las cosas como son. Y lo que pretendemos en Ciudadanos es intentar dar estabilidad a este pueblo. Venimos a intentar conseguir el Ayuntamiento de Calamocha, pero sobre todo dar estabilidad, que es lo que necesita Calamocha. Y sobre todo que Calamocha se siga escuchando a nivel nacional y a nivel mundial donde haga falta. Según Ciudadanos, su candidatura es una apuesta joven y fuerte para el municipio. Hemos apostado primero por una persona que conoce bien su municipio, que quiere aportar y quiere dar solidez a este Ayuntamiento. Quiere organizar y quiere trabajar con un equipo humano por Calamocha. Es una persona que tiene experiencia, que tiene ganas, que sabe cómo funciona un Ayuntamiento y que puede aportar mucho a la localidad de Calamocha. Creo que es la mejor opción, creo que es el mejor candidato. No es porque venga en Ciudadanos, sino porque cualquier persona que conoce Calamocha y lo conoce a él va a apostar fuerte. Y para nosotros es un lujo, un orgullo tener a Inocencio en este equipo. Inocencio López fue concejal de Cultura del Ayuntamiento entre 1991 y 2003. Forma parte de diferentes agrupaciones y ha colaborado en variadas iniciativas del municipio. A él le acompañan en la lista electoral de Ciudadanos personas residentes en Calamocha. En concreto con tres personas, tres personas de esa lista que son autónomos. Todo el mundo conoce el mundo de los autónomos. Son personas que desde que se levantan hasta que se acuestan están trabajando. Por lo tanto, estoy rodeado de un equipo de gente que sabe lo que es trabajar y va a trabajar por su pueblo. Ciudadanos pretende irrumpir como primera fuerza política en la región y en Calamocha. Inocencio López confirma a esta casa que dialogará con aquellos que quieran trabajar por la localidad. Nosotros estamos aquí para trabajar por Calamocha y trabajaremos con la gente que quiera trabajar en Calamocha. Con eso está dicho todo. Con los que quieran trabajar por Calamocha, nosotros estaremos dispuestos a dialogar, a pactar, a lo que sea. Con la gente que no solamente sirva para ponerse la banda al día San Roque, sino que con la gente que esté dispuesta a trabajar por su pueblo en este ayuntamiento. Según el cabeza de lista de la candidatura municipal, las propuestas de la agrupación son innovadoras y hace hincapié en la necesidad del trabajo orientado hacia el sector de la ganadería y la agricultura.